que vemos en los escenarios que tienen mucho que ver con lo real. Guillermo Gallardo, como todos los jueves, nos va a recomendar, tenemos poco tiempo porque la actualidad siempre nos lleva a por otro... Nos consume, pero está bien. Nos consume las noticias. Guillermo, pero a ver, si podemos recomendar para este fin de semana, además fin de semana largo, para los que se quedan en Santiago, ¿qué podemos ver? Mira, en beneficio del tiempo, yo traía aquí una selección más amplia, pero yo quisiera hablar de una obra que está en cartel y se estrenó hace muy poquito en el Teatro Mori, Bella Vista. Ya se me confunden los cuatro Mori, cinco, que es contando el de Viña, pero bueno, hablábamos hace algunos días, te recuerdas, acerca de la puesta en escena y explicábamos lo que era la puesta en escena para que nuestros auditores entendieran. Y esto es la antítesis de lo que uno podría pensar eventualmente como una puesta en escena. Debo declarar, de entrada, que a mí la obra me encantó, me cautivó, me emocionó, me pasaron todo lo que uno espera que te pueda pasar en el teatro. ¿Cómo se llama? Pulmones. Pulmones. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la puesta en escena? Porque es lo contrario de lo que hablamos de Cerati, nada personal, lo contrario de lo que hablamos de la soga, en el sentido que te encuentras con grandes construcciones, muchas iluminaciones, elementos, vestuarios. Acá entras al teatro y te encuentras con una cámara totalmente negra y al centro una tarima de más o menos 3x3 metros de verde y suben los dos actores, que debo dar una mención especialísima a Francisca Levine y Francisco Osa, que son los dos intérpretes, que están realmente espectaculares. En un texto de un inglés, Duncan Macmillan, en donde transitamos en 65 minutos, creo que dura la obra. O sea, además es una obra cortita. Transitamos en una relación de pareja, desde que están en el noviazgo hasta el final. No voy a decir cuál es el final, pero en 65 minutos concentrado con un diálogo potentísimo, que no solo pasa por lugares comunes, de lo que es la relación de pareja, al contrario, es un texto inteligente, muy inteligente. Y al decir inteligente no quiero decir sesudo, porque es una obra, creo, para todo espectador a partir de los 16 años, que tengas ya un mínimo de nivel de comprensión de lo que es un acto teatral, y más aún, como te digo, comprimir en tan poco tiempo, 50 años, prácticamente, suponiendo que empiezan su relación a los 20. Y te decía, no solo tocan estos temas que tienen que ver con la relación de pareja, sino que también, muy actual, en el sentido de que hay cuestionamientos de tipo ambientalista, ecológico, de las formas de vida. Entonces, realmente, a mí me pareció que es de esas obras, de esos textos que son verdaderas joyitas. Y en ese sentido, también quiero destacar dos cosas. Una, la dirección, nuevamente, de Álvaro Viguera, que es un chico joven, 36 años, joven, que a mí me gusta mucho y lo he venido siguiendo en lo que él hace, particularmente en las obras más íntimas. Lo último que le vimos fue Happy End, en el GAM, que era un mega espectáculo también musical. Pero esto es algo muy íntimo, como te digo, muy chiquito, por decirlo de alguna manera, sin que eso signifique valor. Porque realmente es una obra muy potente. Es para ir a reírse, a emocionarse, los que les toque la tecla, porque esto es lo que me pasa a mí. Yo siempre te he dicho, yo hablo desde el espectador, y lo voy a insistir hasta el cansancio. Sí, pero un espectador con muchas obras en el cuerpo, por lo tanto habla con conocimiento de causa. Ahora, se llama Pulmones. Pulmones, y esto va los días jueves y viernes a las 21 horas, y los sábados a las 22 en Teatro Mori, Bellavista. En todo caso, más información encuentran en la página del teatro, que es www.centromori.cl. Así que ahí pueden tener más información acerca de ese espectáculo. Esa es una. ¿Qué más tenemos para hoy? Mira, yo voy a ir de menos a más, ¿no? Perdón, al revés, de más a menos. Eso es lo que más me gustó, y es lo que yo creo que es imperdible. Ya, nos quedan cinco minutos. Ya. Elijame. Entonces, voy a irme por algo que tengo que ser franco, que creo que es algo que yo no vería nuevamente, ¿no? Dentro del contexto de Teatro Hoy, que es lo que está organizando el FITAM, que ya lavamos en la semana pasada los que vinieron antes, que es del mismo ciclo. Sí. La Trampa, que está en el GAM, que es del director, perdón, del dramaturgo Alejandro Moreno, conocido en el ambiente como Chato Moreno, y con la dirección de Horacio Pérez. Y son de esas obras, desde mi punto de vista, muy crípticas, me pareció un poco antigua en el estilo, en la forma, un tipo coro griego que nos va relatando prácticamente al unísono una historia o los temas que quiere tocar, que tienen que ver con el ser parte de una sociedad, del ser diferente. Pero a mí no me gusta esa forma, a mí, insisto, no estoy haciendo un juicio de valor. Recién Rudolfi, en la entrevista anterior, decía que la verdad no existe y que todo es subjetivo, y yo eso lo planteé acá desde el comienzo. Bueno, pero la idea de este espacio es más o menos guiar, ¿no es cierto?, al público que está indeciso o no sabe muy bien qué ver, por lo menos con estos comentarios. Eso es de qué se trata la trampa, que a Guillermo no le gustó porque es muy críptica. Un formato antiguo, para mi gusto. Ahora, por ahí a la gente joven, y esto es teatro hoy, y compara precisamente... ¿Son como experimentos? Mira, no tanto así, pero sí, dramaturgos, jóvenes, y en general los elencos, en general los elencos son bastante jóvenes, y para los jóvenes puede ser interesante, creo. ¿No? Así es que eso. Ahora, y por último, una término medio, en otro... Ya, en otra tecla, una término medio que también me habría gustado desarrollar un poquito, pero entiendo que estamos todos a presión, en el mismo Mori Bellavista, está la obra Principio de Arquímides, que se estrenó recién, que está dirigida por Aranzazú Jankovic, que es quien acaba también de dirigir El Curioso Incidente del Perro Medianoche, el año pasado a la Universidad Católica. Esto es una obra de un español, Joseph María Miró, con las actuaciones de Guido Becciola, José Antonio Raffo, que es el chico que hacía el chico autista en El Perro Medianoche, Vittorio Giaconi y Katy Covalesco. ¿Una comedia? No, es un drama. Tengo mis reparos, que no los voy a desarrollar por las razones de tiempo, respecto de la dirección. El tema a mí no me resulta tan poco novedoso, porque precisamente con Katy hicimos hace algún tiempo atrás la duda, basada en la película. El tema es el mismo, una sospecha de un acto pedófilo, y se llama, ahora, esto tampoco es un ladrillo, es algo que se deja ver y en realidad la puesta en escena, vuelvo a la puesta en escena, es muy cuidada, eso está muy bien, las actuaciones están muy bien. A mí no me sedujo la obra como tal, y como te digo... Entonces podríamos decir, ¿para qué tipo de público sería? ¿Para el que busca qué? Yo creo que es para el público que busca ir a reflexionar también en el teatro de una manera entretenida. Ahora, quiero aclarar que cuando yo digo entretenido, tal vez no es con el sentido coloquial, así vamos a pasarlo bien, chaya y fiesta, no. Entretenido es como dice un dramaturgo argentino, que pase algo entre nosotros, ¿ya? Una suerte de empatía. Yo creo que el que quiere ir a conectarse con una obra y con este tema en puntual, que es la pedofilia y la duda, por eso te digo que lo conecto con la obra anterior, también es algo que se deja ver y que no lo va a pasar mal, ¿no? Bueno, pero la elegida de hoy es... Pulmones. Para mí, sin duda. Pulmones. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Gallardo. Ya llegamos al final de nuestro programa. Les recuerdo que estamos allá presente en La Habana, donde todavía estamos esperándose firme este acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa y nosotros nos encontramos mañana a las 9. Chau.